Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Ahora vamos a hacer una actividad distinta y muy entretenida. Veamos el título de lo que vamos a hacer. ¡Chachán! Escuché. Se llama Pintando con Sal. Ahora le vamos a mostrar los ingredientes. Vamos a necesitar temperas de distintos colores. Ahí las tenemos. Un pocillo con sal. Pegamento. Y miren, vamos a usar unos rotarios. ¿Para qué? Ahora lo vamos a ver. Nos vemos en un instante. Para seguir trabajando vamos a ver cómo desarrollamos la actividad de hoy. Como vemos aquí con el plumón, dibujé un árbol. Ahora aquí vamos a dibujar una linda flor que es de cuatro pétalos redondos. Ahí, con una hoja y con su respectivo pastito. Aquí vamos a dibujar unas hojitas. Como que cayeron de este hermoso árbol. Vamos a tomar nuestra cola fría y le vamos a echar en todo el entorno del árbol. Así. Al árbol, a las hojas, una por una y al entorno del árbol. Que maravilloso.